Soy Genaro el excelente Y por el barrio voy caminando Saludando a mi gente Mi negra en casa me esta esperando Soy Genaro el excelente Por el barrio voy caminando Sin cabello hice el plato pa'ca Chiropero también gozando Nací en el campo me vine a la ciudad Conocí a mi negra y emigramos pa'ca Con suegra de yapa y sin negra tu estas bien Y yo estoy bien, todos estamos bien Aunque la situación acá esta bien dura Mi negra me acompaña en la madera matrícula La cama, la cama, la cama, la cama, la cama Si me ando contento Claro mamita de mi vida Tu sabes que soy excelente Mami Tu sabes que soy excelente Mami ¿Qué te paso? Llegó Genaro Porque tu sabes que yo soy excelente Mami Con suegra de yapa y sin negra tu estas bien Nací en el campo y me vine a la ciudad Conocí a mi negra y emigramos pa'ca Con suegra de yapa y sin negra Y yo estoy bien ¿La vamos otra vez? ¿Ah? Soy Genaro el excelente Mami Y por el barrio voy caminando Saludando a mi gente Mami Y mi negra emigramos pa'ca Mi negra me acompaña en la verde y la madura Buscando pa' la jamas como quiera encuentro Y aunque yo ando contento Y aunque yo ando contento Esa es Esa es aunque siempre se me prende el foco hay que camellar porque dinero y fortuna no hay acá aunque siempre se me prende el foco aunque siempre se me prende el foco la suerte del pobre dura muy poco aunque siempre se me prende el foco la suerte del pobre dura muy poco porque tu sabes negra de mi vida que yo te quiero con mi corazón tu eres la única negra que existe que te paso mami siempre recuerda esto que si tu estas bien y yo estoy bien todos estamos bien por ahí va por ahí va dura muy poco eso mami tu sabes que yo soy el celeste y yo ya tu sabes estamos en el Congo Estudio grabando el tema de tres familias vamos negrita ahí va soy genaro el excelente ese esta bacano espero que te guste porque tu sabes que soy excelente soy genaro el excelente y por el barrio voy caminando saludando a mi gente en mi negra en casa me te pegando soy genaro el excelente por el barrio voy caminando sin cabello y sin plata chido pero también o santo así en mi champo y me vine a la ciudad conocí a mi negra y emigramos pa'ca con suegra de llapa y sin negra pues también y yo estoy bien todos estamos bien aunque la situación aunque sea bien dura mi negra me acompaña en la verde y la madura buscando pa' la jama como quiera encuentro que ande chido siempre ando contento pero como sea hay que encabellar con su dinero y fuerte mami no vaya aca aunque siempre se me prenda el buaco la suerte de pobre dura muy poco eso mami tu sabes que yo soy excelente que te paso gozalo mami vamos negrita ahí va soy genaro el excelente y por el barrio voy caminando saludando a mi gente y mi negra en casa me está esperando soy genaro el excelente por el barrio voy caminando sin cabello y sin plata chido pero también gozando espero que te guste porque tu sabes que soy excelente hola como estan bueno te saluda martin calle y estoy aqui con mi pana big marvin ya saben no te pierdas los 14 años en la musica aqui de mi pana asi que ya sabes a disfrutar porque como dice un personaje mio si tu estas bien y yo estoy bien todos estamos bien que te paso papi mira lo big marvin dios mio que te paso rompo todo ahorita no te lo pierdas papi ahi esta como la ves ya lo sabes mira mami que te paso llego genaro porque tu sabes que yo soy excelente mami soy genaro el excelente y por el barrio voy caminando saludando a mi gente y mi negra en casa me está esperando soy genaro el excelente por el barrio voy caminando sin cabello